Yo que paso aquí en este video te traigo una guía de destinidos para guardianes en solitario 7 formas de como farmear cosas en solitario Seguramente en cualquier disco, en cualquier idioma Es muy probable que te cueste encontrar gente para conseguir cositas Así que guías para solitario Igualmente te voy a traer muchas más guías en solitario Así que apoya estos videos con un buen like, compartirlo y suscribirte Y vayamos rápidamente al guía La primera opción de todas, totalmente gratis para todos Es ir a sectores perdidos Estos sectores perdidos vas a conseguir muy buenas armas Tanto para guardianes nuevos como para los que volvéis Como también para guardianes que no paráis de jugar Porque hay muy buenas armas No solo eso, sino que también te llevarás en gramas exóticos Que los canjeas por Rahul Y así subirás su nivel Y ya te subí video de como conseguir cualquier armadura fácil y rápido Entre ellas, en la página de Today in Destiny Tendrás el calendario de sectores perdidos Y también podrás ver las armas Con lo que en estos sectores perdidos Una de las mejores armas es El fusil automático Roche Arago 4 El lanzacohetes Cruz Termination 4 El fusil de fusión Nox Perenal 5 También su fusil Parabellum Y la pistolita Heliocentric QSQ Esas son las mejores armas que puedes conseguir ahora mismo Y te recomiendo que las consigas Siguiente opción Mazmorras Tenemos una mazmorra totalmente gratis Es profecía Entra a profecía Salta al primer círculo ahí A primera bola Saca tu colibrí Y activa los propulsores para llegar arriba del todo Una vez llega arriba Puedes ir directo hacia la misión O ve hacia la derecha A primera roca Activa ahí tu espada Filo entusiasta Aquí puedes usar cualquier clase de hechiceros Te voy a recomendar que uses por ejemplo Fácil y sencillo para limpieza y daño Prasaletes solares Titanes Tienes latadura Estandarte de guerra Volando Si no El arco Con la pechera Coraza Estrella fugaz Y para cazadores puedes usar el vacío Para hacerte invisible Supervivencia pura O para daño Pues puedes usarte el solar con las cuchillas Con fragmento de Galanor Por ejemplo O siempre la prismática Obviamente ya tienes todas las builds en el canal Es lo mejor que puedes conseguir de profecía El fusil automático Te vale para todo Para PvE y para Crisol Siguiente mazmorra Tienes latas de las profundidades Completa la primera fase Que es encender ahí cuatro estatuas Y conseguirás loot Que puedes conseguir aquí Lo mejor de lo mejor El subfusil Y el lanzacohetes Tienes guard role De ellos En el canal Siguiente opción Si tienes la temporada O episodio de los ecos Fíjate muy bien Sigue mis pasos Eso sí Debes de haber completado ahí Varias misiones de temporada No failsafe Podremos determinar Cómo empleaba Sundares Las conciencias EXO En la red BEX La voz cantante Se ha propuesto Controlar todo el sistema solar Busca una edad de oro Pero ¿Qué quiere decir con eso? Viendo sus métodos No creo que esté tramando Nada bueno Lo único que sé Es que desharía Todo lo que hemos logrado Desde el colapso Y no podemos permitírselo No ¡Suscríbete! Cuando llegues a la confluencia, activala y dispara y destruye solo a los cuadrados gigantes que debajo tiene un cuadradito pequeño Repítelo dos veces En este cofre podrás conseguir ahora mismo engramas de failsafe Con esos engramas de failsafe, las armas de failsafe serían las mejores en lanzagranadas, señal perdida La pistola, acción aberrante y luego tendrías venganza del mártir y paradoja perfecta Luego si quieres también la luz de la blecha, pistolilla que es muy divertida con una subclase de atadura Pero esas serían las mejores de las mejores De opción acometida tiene matchmaking, así que elige el matchmaking en normal y ya te subí guía control de todas sus armas actualizadas Puedes elegir el arma que quieres farmear fácil con zavala, sí, elige ahí su arma, la que quieres, ya te subí todas Siguiente opción es ir a gambito, tienes matchmaking Actualmente gambito es el modo más competitivo y no debes ni de estresarte Juega gambito, si ganas, perfecto, si no ganas, también perfecto Te vas a llevar engramas y con esas engramas ve a nómada y elige las armas que siempre te recomiendo en los receteos semanales El arco, el fusil automático, luego el explorador, líder de ciervo, no el otro, el subfusil y la escopeta que es una de las mejores En los receteos semanales siempre te lo recomiendo Siguiente opción, ve al débil corazón, es decir dentro del viajero y tiene matchmaking esta actividad Sí, arriba del todo el nodo grande tiene matchmaking Así que juega ahí, elígelo y te puedes llevar, fíjate, abriendo cofres, capa exótica Y también al completarla, lo vas a completar muy rápido porque con el matchmaking 103 vais volando Mucho más divertido, pues también te llevas armas del débil corazón que son muy buenas La pistola, el fusil automático y la ametralladora sobresalen Y te subís gas roll de todas ellas Siguiente opción sería el estandarte de hierro Que durante dos semanas puedes ahí farmear sus armas Ya te subís guía gas roll de todas ellas Bueno, tienes opciones muy interesantes Este 10 de septiembre volverá al estandarte de hierro Vamos, 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 vamos Por último, te subís vídeo de ello Que sería ir a incursiones y abrir los cofres Tendrás ahí el enlace en la descripción Y básicamente lo que vas a ir es a conseguir un checkpoint de un bot Y te metes en el checkpoint y abres el cofre Ya estaría Y con ese cofre puedes conseguir ahí materiales y también armas Si has completado la incursión También puedes usar ese mismo bot Para conseguir checkpoint de mazmorras Tanto de jefes como de cofres secretos Y todas las guías las tienes en este canal No lo digo yo, lo decís vosotros con las mejores guías Así que ya tienes aquí 7 opciones de farmeo en solitario Y uno extra Así que déjate un buen like, compártelo y suscríbete para más Y está atento al canal y pasate todo el día por el canal Vamos, 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 vamos Muchas gracias Por uno o dos Ay, que apura Oh, ¿se ha caído? ¿El otro no? No Se ha caído ahí pillado, ¿no? Había uno ahí, ¿se ha caído? No, no se ha caído, ¿no? Ahí está, jefe Ah, compañero, que me ha ganado Pero está guapísimo Va allí Y el otro que está guapísimo Oh, se ha caído un toque No, está recargando Joder Compañero, vamos Compañero, vamos Compañero Si te da el arma En Gambito, sí Pero realmente poco daño Para invadir, sí Pero realmente tiene poco daño Ya ven, tiene poco daño No me he puesto grande Qué molestia, un boiro Jujuu Jujuu Es por uno o dos Jujuu Oh, de la... Voy chetado, ¿eh? Con esto también Cuerpo, cuerpo No sabía ni lo que decir El nómada, ¿eh? Igualmente me ha matado poco, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Gracias!